Mi amor, bebecita, como que se acabó la semana mi amor, de que me estás hablando men, si yo apenas es lunes, va empezándome, como que ya se acabó, a ver, 8 días pa, y voy bien, no, voy bien, necesito 200 más de café pa, para ya abrir un, uy, tengo para dos de 3.500, eh, yo no me ando con cosas papito, vamos a abrir dos de 3.500, Men, tengo miedo, porque el, el internet, men, este, nos cambiaron el, el modem, nos cambiaron el modem, y nos pusieron uno nuevo, muy nuevo, y se desconecta, o sea, nos desconecta, wey, porque como dice, miren, soy nuevo, la, 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 y desconecta mis, mis, mis cosas, pa, de repente, así, de que, ok, esto se desconectó por 30 segundos, esto otro se desconectó por otros 30 segundos, men, y estoy poniendo atención a esto, wey, no dan nada los sobres puercos estos, ¿tú qué? robots o algo, bueno, no me sirve de nada que me, ojo, hijo de puta, vive España, que le pasa, dos días, tío, chaval, tenemos a Ismen, grandes los sobres de 3.000, eh, callando bocas, cerrando, Anastas, men, es poco como, le di que es mi favorito, wey, no eres de mis favoritos, ven, que te cae bien, ya pega 1.400, pa, a nivel, 3, 2.755 de vida, lo tengo que jugar, o sea, probablemente pierda, pa, porque quien saca una Is a nivel 2, pero pega 1.400 a robots, a no robots, les pega 700, lo cual también está muy bien, es muy buena unidad, pa, guamo, wey, inesperado, así son las mejores sorpresas, pa, cuando menos te las esperas, te cae el sat en tu casa, ahora sí, perro, pa, 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 y tira plomazo, pa, y tú ya, pero las mejores sorpresas son las inesperadas, papi, tiene, mira lupa, se disfraza de mi, fobie, porque no lo tiene, el, el temache, banda, estoy jugando contra el temache, men, vamos, oh, uno de los aprendices del temache, maldita sea banda, no puedo perder, tantas otras veces, creo que no está mal perder, perder es parte de la, va aquí, va aquí, ah, no, es, eh, Torfin, no tienes enemigos, a veces perder está bien, porque aprendes, no, no puedo perder, pa, no puedo perder, porque si pierdo, vas a creer que el temache es God, men, y no puede ser, pues, no puede ser posible, has visto los memes, men, de, de, el temache de un lado, y del otro lado, el men, que hace resúmenes de pelismen, así, filosóficos, bueno, psicológicos, más bien, ¿no?, que dice, trata, el temache, trátalas como te tratan, mi compa, sáquesela, a ver, y así, pa, cosas así que dice el temache, y el otro de, yo no soy así, yo jamás haría eso, yo soy Timmel, Fadrick, yo soy Timmel, yo no haría eso, pa, yo soy un hijo de Dios, soy un iluminador, ¿qué juego aquí, pa?, robots, no, robots, porque estamos en Rocky, no, Rors, Padrino, obviamente aquí con robots, Tuki, y Tuki, no me puede funar al robotsito, permito esto, permito el temache, me encantaste, güey, no sé quién eres, pa, pero me encantaste, te quiero, que lo sepas, yo quiero a vos, yo quiero a vos, vos sos God, si pongo esto aquí, Padrino, pues es una muy mala jugada, ¿no?, mejor lo voy a poner aquí, ahí está bien, ¿tiene seis?, no sé qué está tramando, el hijo prodigio del temachmen, pero bueno, no lo sé, ¿tú crees que el temachpa, te diría, tú no eres mi hijo, si no fueras pelón, así de que, me llenas de asco, ¿cómo no vas a estar calvo como yo?, ¿crees, pa, o crees que no?, ¿crees que el temach sería?, yo no trato a mis hijos así, ¿sabes?, nah, el temach les daría un cabezazo a Susi, no lo sé, Rick, bueno, mi compi aquí, piensa que me voy a echar para atrás, pa, yo puedo estar aquí todo el día sin jugar, papi, ya conseguí foby nuevo, men, el resto de la vida no me importa, bueno, vuelvo en el resto de la vida, ahorita vengo, ok, pude avanzar un poco porque es culón, entonces pongo esto aquí, pa, me voy hacia atrás otra vez, porque no veo ningún tipo de necesidad de quedarme ahí, ahí está, tal vez vayamos sacrificando peso por peso, ¿eh?, hasta que me quede, ¿en cuánto cuesta de Ismen?, lo tengo que jugar, pa, incluso si pierdo por eso, ocho, está carísimo, eso sí, eso sí que quede claro, ¿por qué hace esto?, ¿por qué no sacó un foby nuevo, men?, no lo entendí, no, no entendí al rival, no entendí su motivo, ¿qué lo motiva?, ¿qué lo mueve?, ¿por qué es?, ¿quién es?, ¿te machi?, ¿por qué eres pelón?, te imaginas que le preguntaran, ¿por qué estás calvo?, no es cierto, no es cierto, pa, de hecho, gran porcentaje de nosotros, pa, vamos a valer más, vamos a volvernos así, y te machitos, men, ¿sabes?, así peloncitos, es la vida, nunca viste a Nanami de Sirpa, que parte de ser adulto, men, es un montón de pequeñas desilusiones, como cuando se te cae el pelo, y te vuelves te machero, yo creo que eso es una desilusión muy cañona, ok, ok, ya tengo a Ace Men, el problema es que ahorita me van a reventar, así que yo diría que ir con un fobie de fuego, ¿no?, a la Burger Band, esta partida se va a acabar rápido, esta partida se va a acabar rápido, lo más probable es que yo pierda, pero vamos, a ver, se me quitó la música, ¿por qué?, ah, una alarma, espérame, ahorita vengo, esta partida se va a acabar rápido, papi, era mi alarma para cenar, pero cené hace un ratote, me adelanté, señor tiempo, hoy perdió usted, ¿tú qué?, uy, hermano, es buena, ¿eh?, a ver, se supone que cambia de lugar, ¿no?, o sea, cambia de lugar con quien sea que yo use, ¿no?, entonces, va a ponerme ahí donde está él, pero hubieras puesto un fobie perrón aquí, ¿no?, porque así cambias de lugar, me pones aquí al jibo, y ¡sa,sa,sa,sa!, te lo quiebras, pero si haces exactamente lo que acabas de hacer, pues yo no entiendo muy bien, la verdad, ¿qué intentas, güey?, ¿quién eres?, ¿quién te conoce, papi?, Tuki, voy a ir con esto así, cayó Juan, no sé por qué me voy a dar risa, güey, decir cayó Juan, voló alto Juan, ok, y ahora, si yo me llevo a Ace aquí, grande Ace, Ruschero, y luego me llevo esto, yo creo que esta me la llevo aquí, pero si pega en área, con algo que pegue 700, pues ya fue, entonces la dejo aquí, y podía empujar, mira, esta partida va a acabarse rápido, voy a perder, y ni siquiera vi de qué nivel eran los fobis del rival, ese Juan Cañones podía fácilmente quedarse vivo, pero me valió, así soy yo, estoy loca, va por Ace, va por, bueno, voy a rushar entonces, si va a ir por Ace, yo voy a ir a rushar, no te lo quiebres, porfa, no, ya se lo quebró, va a poner una manta, y ya fue, grande la participación de Ace, no cabe duda un capo, la verdad, grande la, vamos Ace, qué bestia, lo hiciste muy bien Ace, no cabe duda, estoy orgulloso de ti, pon un pollo o una manta, güey, ya sabemos, pollo, ok, pollo no era men, porque me lo voy a quebrar, era manta para luego pegarle bien macizo al este, al robotiño, ojo, pues te lo voy a pisar, güey, creo que mala play, bueno, sí, te lo voy a pisar, está bien, vamos a rushar, mi amor, al corazón directamente, pa, mira esto, mira esta brutal, por eso te dije que pollo no, güey, qué bestia, pa, no sé qué dijo el vato ese del double damage, pero te creo, yo sí te creo, reina, tú sí, tú sí, yo creo que lo piso con Le Chobel, ¿no? Lo piso con Le Chogot, luego dejo la minita aquí, ya no puede poner Phobis de área, ¿sabes? esto va a reventarle, ahí está, ganamos banda, grande Ace, o sea, sacrificio, buena, buena la intervención de Ace, siendo sacrificio, buenísima, te rifaste Ace, no cabe duda, no esperaba menos, ojo, oye, eres un, ¿por qué no hizo eso con Juan? o sea, digo con Jibo, no se me había ocurrido, qué buena, ¿por qué no hizo eso con Jibo ahorita? porque la pared le tapaba, ahí quiero pausar, pero no puedo pausar las partidas, estaba buscando aquí el botón de pausa, ¿por qué no se pausa? a ver, ¿tú qué? si se tardaba dos turnos, se tardaba un turno, entonces podía tumbarme al Jibo, ¿por qué no lo tumbó? o la pared sí estorbaba, si es en línea recta, mira, el ataque es en línea recta, dos, entonces ponía aquí, lo jalaba de aquí a aquí, ¿o dónde estaba Jibo, güey? o Jibo siempre estuvo, no, Jibo siempre estuvo donde está, ¿no? por eso no podía, por eso no podía, porque la pared le tapaba, men, si no fuera por la pared, yo ya estaría frito, ¿eh? no vi, no vi, güey, todo tonto yo, fue un gusto conocerte padrino, ya te pude ir a dormir, no vi, güey, o sea, de ser por mí, yo hubiera perdido, siendo honesto, de ser por mí, yo ya estaría bailando, buena papi, derrotamos a un fan del T-Match, me siento orgulloso, y lo derroté con un Jibo, ¿eh? tres, así que lo derrotó su peor enemigo, un G, lo derrotó su más grande enemigo, pa, del T-Match, no, justo en mi homo, eso, guapo, grande T-Match, tengo cinco millones de XP, cuidado, pa, que si me tocan más Ace, güey, lo subo al tres, cuidado con eso, ya que hay tiempo, pa, vamos a abrir huevo, a ver si me da para subirlo a nivel, más experiencia, como no tengo, gracias, es muy útil, gracias por la más experiencia, porque claramente no tengo nada de experiencia, para nada, tengo cinco millones, está ahí en la vuelta, el juego, men, este juego, me recuerda a Squad Buster, porque está hecho para que tus fobis de abajo se nivelen, entonces me van a empezar a tocar Aces, yo creo, creo que así funciona, ¿no? bueno, ya me voy papi, ya me dolió la panza, Ayoshi.